El jengibre, cuyo nombre científico es Singer Officinale, se obtiene de la raíz de una planta que pertenece a la familia de las zingiberáceas. Debido a las propiedades y beneficios del jengibre, este tiene muchas aplicaciones medicinales tanto de uso interno como externo, dentro de la medicina tradicional de principalmente países asiáticos, y debido a su particular sabor y aroma, no son pocos los usos culinarios que tiene el jengibre en gastronomía, usándose en multitud de platos típicos de países como Tailandia o China. Al igual que otras plantas medicinales, la planta del jengibre la puedes cultivar en tu huerto o jardín, tanto directamente en el suelo como en macetas. Vamos a enumerar algunas propiedades medicinales del jengibre. El jengibre es un excelente remedio natural para el mal aliento. Simplemente con rallar un poco de jengibre, un tercio de cucharadita y añadirlo al agua y beber de vez en cuando, notaremos que tenemos la boca más fresca. El jengibre ayuda a combatir los virus debido a sus propiedades antivirales. Nos ayuda a reducir las náuseas y el estómago revuelto. Es de utilidad para dolencias del aparato respiratorio como infecciones, bronquitis, tos, gripes y resfríos. Estimula la circulación de la sangre. Mejora la digestión de los alimentos y se usa en té o infusión para gases o barriga y vientre hinchado. El jengibre posee propiedades antiinflamatorias y analgésicas. Algunos de los beneficios y ventajas de su consumo son estos. Al mejorar la circulación sanguínea, el jengibre es de utilidad para ayudar a prevenir dolencias cardíacas. En cuanto a las aplicaciones externas del jengibre, podemos usarlo para aliviar el dolor de dientes y muelas. Combate la hinchazón y los dolores de la artritis debido a su acción antiinflamatoria y analgésica. Puede ser efectivo para eliminar piedras o cálculos de riñón. Mejora las infecciones respiratorias en el tracto respiratorio, bronquitis y tos. El jengibre nos puede ser un remedio casero para el ardor de estómago o agruras, muy comunes en el embarazo, en personas con sobrepeso, con mala digestión, hernia de hiato, etc. Con el jengibre tenemos la posibilidad de combatir y mitigar dolores de todo tipo de forma natural. En este caso se puede aplicar de forma externa directamente sobre la zona afectada y también se puede consumir de forma interna. El jengibre es beneficioso en el caso de la sinusitis. El consumo del jengibre podría prevenir dolencias cardíacas y la formación de coágulos. Durante los meses con temperaturas más bajas, el jengibre nos puede ayudar a combatir el frío. El jengibre colabora en la prevención de várices y venas varicosas. Tiene propiedades antibacterianas, aunque resulta tener cierto efecto prebiótico beneficioso para la flora bacteriana, ya que elimina microorganismos perjudiciales que producen hinchazón y gases. Reduce la inflamación crónica, característica de enfermedades como artritis reumatoide, alergia al polvo y la inflamación del agua, como en el caso de esguinces y torceduras o alergia al polen. Nos estimula debido a su efecto tónico y vitalizante. El jengibre ayuda a prevenir y mejorar los casos de gastritis y la úlcera de estómago. Estimula la expectoración, siendo muy útil para eliminar la mucosidad de las vías respiratorias. Por supuesto, como todo en la vida, hay contraindicaciones y efectos secundarios. El jengibre se debe tomar en pequeñas cantidades y en caso de patologías o enfermedades, se debe consultar antes con el profesional de la salud que corresponda en cada caso particular. Algunas personas podrían notar irritación sobre la piel cuando se aplica de forma externa. Está contraindicado el uso continuado del jengibre. Es preferente usarlo dos semanas y descansar por otro periodo de tiempo igual o superior. No tomar en caso de fiebre, ya que el jengibre puede subir la temperatura corporal. Estas son recomendaciones generales. Si estás tomando algún medicamento o estás llevando algún tratamiento, consulta con tu médico antes de tomar jengibre. Bueno, pues estas son algunas de las cualidades del maravilloso jengibre. Se despide tu amigo Tony Vizcatonic y te desea un buen día.